Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién brindará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud ¿Quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños? ¿Y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama? ¿Quién se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? ¿Quién me traerá un crisantemo? El primero de noviembre a saber ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario ¿Quién se pondrá en mi cama? ¿Quién se pondrá en mi cama?